Es una cosa fascinante ver cómo ellos desglosan cosas de la Escritura para sacar enseñanzas muy lindas y aclarar muchas cosas. Entonces, considerando eso, en mi GRAS fui a consultar y me pude dar cuenta que había una enseñanza transmitida generación a generación para los judíos, que muchos de ellos están de acuerdo, otros no, porque son como comentaristas, pero una de las cosas que decían es que la madre de David, que en la Biblia yo no encontré su nombre, pero ellos sí lo tienen en el Midrash, y el nombre de esta madre de David lo encontré por ahí y me di cuenta que decían, había corrido una palabra donde decían que su esposo, que era Isaí o Giesi, porque ese nombre es así como derivado, pero como no bien pronunciado, en algunas Biblias le ponen Giesi, y en otras le ponen Isaí, cuando le dicen, ¿tú quién eres hijo? Yo soy hijo de Isaí, cuando lo mandó a traer Saúl, cuando fue y le pegó a Goliath, y entonces le digo, soy hijo de Isaí, en otras le decían, soy hijo de Giesi, entonces me pude dar cuenta que es simple y sencillamente en la traducción una manera así un poquito variada, pero que para el caso es que sus padres, supuestamente el Midrash, habían estado distanciados por tres años, y eso lo encontré ahí, entonces se supone que en esos tres años lo que el papá quería era como consagrarse, ya ve que Pablo dice que los matrimonios no deben estar separados a no ser que sea por la oración de mucho acuerdo para buscar al Señor, es cuando les decía, pero no con mucho tiempo para no darle lugar a la tentación al diablo, entonces ellos cuentan en el Midrash, de que se habían separado por algún tiempo de tres años, y entonces como durante esos tres años la esposa pues estaba empezando nuevamente a entrar en la reflexión de las rutinas, y como en un nuevo enamoramiento de su esposo, pero como estaban distanciados y la familia sabía que se habían distanciado ya por tres años, resulta que un día ella empieza nuevamente pues a buscar a su esposo, y el esposo pues dijo, bueno pues ya nos consagramos, ya estamos otra vez nuevamente, y podemos seguir continuando sin tanta rienda suelta a las pasiones, entonces ahora va a ser como una renovación, y entonces vuelven ellos a tener una intimidad, pero no se juntaron a vivir, sino que en una visita que ella le hizo a él, entonces ahí volvieron a tener su intimidad y de ahí salió embarazada, entonces cuando regresa a su casa le pasa algo así como a María, que como que es virgen y de esposa de embarazada, y luego la gente que es buena para juzgar mal, empezaron a atribuirle de que ese embarazo era un embarazo fuera de matrimonio, y que como estaba a distanciar el esposo, pero era legítima relación de esposos, era legítima relación padre-madre y el fruto que nació de hijo, que siempre lo tenían a David así como, como que si dudaban de que fuera su carne y su sangre de su familia, porque él era el menor de siete hermanos, tenía siete hermanos y él era el octavo, entonces vivió David con unas palabras que siempre le sendaron, porque hay veces hermanos que la gente es cruel, y hay gente que le dice, lo he oído yo muchas veces, pero es terrible cuando a una persona le dice, tú eres hijo de nosotros, a ti te adoptamos, y eso le pasó a David, como que si él traía de que su mamá en su pecado lo había concebido, y quién le podía borrar si le habían metido esas palabras y se les había como sellado, y él la traía así, pero era legítimo hijo de Dios, con padre, con madre, porque la escritura dice que Obed, si se recuerdan de Obed, el hijo de allá de Conrute, ella tuvo un hijo, Obed, de Convos, tuvieron un hijo que se llamó Obed, y luego Obed tuvo a Isaí, e Isaí tuvo a David, y aquí la escritura lo deja claramente que así fue, pero le corrió un rumor, un rumor cruel, donde como que David todo el tiempo lo tenían así como un hijo que no era legítimo, aún en sus hermanos, lo consideraban como una persona, de tal manera que él vivió con una vida de inseguridades en el sentido familiar, y yo quiero hablar de esto porque muchas veces hermano, hay situaciones que a la gente le suceden, donde uno quizás tenga en duda si uno es realmente un hijo de sus padres terrenos, y los que tienen esa certeza, gloria a Dios, podemos tener más tranquilidad, pero hay gente que tiene esa lucha, ¿por qué? ¿por qué a alguien se le ocurrió hacer comentarios así tan tristes? y yo cuando estaba viendo esto, escuché también de otra interpretación rabinita, de que decían que en el tiempo que se habían separado sus padres, como que había habido ahí una infidelidad, y después nace David, pero yo la verdad no lo creo, yo creo más bien esto, ¿por qué? porque Dios lo tenía reservado para ser un rey, y como tenía propósitos en su vida, pudo haber sido, porque para Dios no le va a estorbar nada de eso, dice que ¿qué nos separará del amor de Cristo? cuchillo, persecución, desnudez, lo alto, lo bajo, ángeles principales, nada le he puesto, lo para Dios, él nos sigue amando, ¿por qué? porque ha puesto sus ojos, y no sabemos exactamente, qué es lo que le trajo, por lo que sí sabemos, que nos escogió antes de la fundación del mundo, y aunque nos ha encontrado, como nos ha encontrado, poderosos Dios para lavarnos y limpiarnos, y a David le dijo, Señor límpiame, pásame el hisopo, yo quiero que mi lámpara vuelva a arder, yo quiero entrar en la alegría, yo quiero volver al gozo de mi salvación, yo quiero tener fuerzas para servirle a Dios, y Dios hermano lo volvió a hacer, pero es tremendo, en el Salmo 27 lo quiero llevar, para escuchar estas palabras de David, como él se sentía, y es que en su alma, traía por ahí batallas, usted sabe que a veces nosotros, nos alegramos en ciertos momentos de la vida, pero hay veces una tristeza, por ahí metida, y ahí quienes la pueden detectar, otras personas, y a veces uno mismo, lo tiene nomás allá, como en ciertos momentos, se da cuenta que uno la trae, y otras personas se dan cuenta, por la manera como vestimos, como sonreímos, si somos de ambiente de diversión, o si somos así, como más serios, y a veces es una tristeza, y miren lo que dice David, Salmo 27, 9, no escondas tu rostro de mí, le decía Dios, no rechaces con ir a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones, ni me desampares, oh Dios de mi salvación, porque aunque mi padre y mi madre, me hayan abandonado, ¿cómo se sentía? ¿de quién? de su padre y de su madre, quiere decir que había algo ahí, que quizás ni su papá, ni su mamá lo habían abandonado, pero él se sentía abandonado de ellos, quizás él se sentía como, como lo que había oído, como que le había ministrado, y por él se sentía como que sus padres lo abandonaban, y entonces le dice a Dios, tú no lo hagas así conmigo, porque tú has sido mi ayuda, él me ha apoyado en ti, y tanto que hemos citado este pasaje, de tu padre y tu madre, se olvidará, conmás, se olvidará, él te recogerá, y le dicen que me hayan abandonado, el Señor me recogerá, decía él, ¿cómo se sentía David? como que su papá y su mamá, no le daban la seguridad, y yo no creo que haya sido su papá y su mamá que le den esa inseguridad, sino quizás los comentarios de los tíos, de los amigos, de los vecinos, de los mismos hermanos, o de los amigos, yo no sé, pero el caso, que él se sentía como que, como que había habido, porque yo me recuerdo, cuando estuvimos tocando el tema de María, de cómo había corrido la noticia, de como que, como que está embarazada, si mi casada está, y usted sabe cómo es el interior de Juan Ángela, que corren las noticias hermanos, malas, así se llegan hasta China, y las buenas, se quedan cerradas aquí, las buenas nuevas, se quedan encerradas, y las malas noticias corren, por ahí están en el rojo vivo, que tremendo, y yo veo eso, verdad, que de alguna manera, él traía como que, inseguridad en cuestión de sus padres, entonces de ahí, cuando se encuentra con Saúl, y lo trae para su reino, le empezó a decir, papá, padre mío, le decía, padre mío, y luego resulta que Saúl se le voltea, y lo empieza a aventar con una lanza, y entonces ahora se sentía como que, todo el mundo se le volteaba, y tenía que decir, que la vida de un rey, tan, tan tremendo como es David, tuvo un montón de luchas, por eso es que dice la escritura, que tuvo que vencer al oso, y al león, aunque los venció literalmente, pero tuvo que vencer también, lo que eso representa, y tuvo que pelear, con los impulsos de su alma, quizás él se sentía, tan agredido, en el Salmo 69, 8, hay otro verso, que quisiera compartirlo con usted, dice, me he convertido en extraño, para mis hermanos, y en extranjero, para los hijos de mi madre, como lo veían sus hermanos, como que tú no eres de la familia, como que tú eres alguien, que vino de afuera, para adentro, que es un extranjero, cuantos de aquí son, son, resident aliens, ay que no, que sí conocían, como que si venimos de Marte, ¿verdad? Aliens, se me lo repone al diablo, pero cuando le dan a uno, su, su estancia, su residencia, dice que somos extranjeros, y que estamos aquí, nomás de paso, ya cuando le dan la ciudadanía, no, dice, ya se van a quedar aquí, pero los que están así como, como, como con su green card, esos todavía no los consideran ciudadanos, los consideran solamente extranjeros, que tienen permiso para vivir aquí, para desenvolverse aquí, que tienen que pagar sus impuestos, y cumplir con todas las cosas, sin muchos beneficios, como un ciudadano, con más beneficios, con más derechos, pero, dice David, me he convertido en extraño, este del ciudadano, se sentía en mi grado, con lo que le decían en su casa, con, con, para con mis hermanos, y extranjeros, para con los hijos de mi madre, y entonces, yo me pude dar cuenta, cómo lo trataban, lo trataron hermano, de una manera, muy, muy, injusta, porque era el más chico, pero es que así pasa hermano, muchas veces, el más grande, le pone un carrillo al más chico, ¿cuántos de aquí, son los más chicos de la casa? ¿tú viste los más chicos? ¿no les poseen un carrillo, los más grandes? bueno, algunos los cuidaron, ¿verdad? porque, porque, te voy a echar a mi carnal, le decían, ahí viene el hermano, así más grandote, le decían, no te metas con mi hermanito, pero hay otros hermanos, que, no toleran, que alguien más, les haga daño, pero ellos si les hacen daño, y eso es, eso es terrible, y es ahí, el primer Samuel capítulo 17, verso 28, aquí aparece un hermano mayor de David, que se llamaba Eliab, y dice la escritura, que, oyó cuando le hablaba, cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab, contra David, y le dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿con quién has dejado aquí, las pocas ovejas, en el desierto? Yo conozco tu soberbia, y la maldad de tu corazón, y que has descendido, para ver la batalla, su hermano mayor, hablándole, de una manera, como si lo está juzgando, yo conozco tu soberbia, yo conozco tu maldad, y sé que has venido, para ver la batalla, en otras palabras, vienes a ver, a ver quién gana, y a ver quién pierde, y a ver, como si fuera una función de, de kickboxing, has venido para eso, y él había ido, para ver cómo se encontraban, porque su papá le dijo, llévales estos quesos, diez quesos, ¿sabe qué es el queso? Ese que decía, Mauro, ¿no está Mauro aquí? ¿Se fue Mauro? ¿Se fue? Otra, sí, un día estaba Mauro, vino a hacer un trabajo, y entonces me estaba contando, dice, está como aquel, estamos comiendo, y entonces dice, está como, había un señor, dice, que le, que le compró un queso, y entonces, como venía a la visita, agarró el queso, y lo puso hacia arriba, del cabineo de la cocina.